En la calle Centro Comercial Gran Estación En la calle, esta sección que hacemos regularmente en el programa donde damos regalos a los amigos y a las amigas que son fieles televidentes de nuestro espacio Tengo hoy dos, venga para acá, venga, venga si apretaditos quedamos mejor dos extraordinarios jugadores que nos están acompañando ¿Cómo es tu nombre? Karen Karencita, ¿y el suyo? Cristian Viejo Cristian, bueno, bienvenidos al programa Karen, ¿qué hace? Nada, juiciosa, pues, estudio a veces Estudia a veces Y cuando no estudia, entonces, ¿qué hace? Cuido a mi hija ¿Qué? ¿Tiene una hija? ¿Cuántos años tienes? ¿Viva, Karen? Ella va a cumplir un año Puede ser No le voy a preguntar a su edad porque yo creo que una imagen vale más que mil palabras Pero bueno, bienvenida, mamá Bienvenida, muy bien Gracias Muy bien ¿Viva Cristian? ¿Qué tal? Muy bien, gracias No me voy a decir que usted es papá porque ya me iba a asustar Bueno, ¿qué hace usted, Cristian? Bueno, yo soy estudiante de comunicación social y periodismo Madre, ya puede, le tocó al frente de la cámara, ¿no? Sí Ya más de una vez, me imagino, que se me estribó En segundo ¿Qué quiere ser usted cuando termine comunicador? Me gusta la radio y el periodismo ¿Y el periodismo de televisión también? Sí, señor ¿Y la radio qué? ¿Musical o la radio también de investigación? Musical Se me viene, muy bien Bueno, Canecita y Cristian Bienvenidos al programa Entonces Esto se llama la cultura chipuca Canecita, ¿de qué se trata la cultura chipuca? Pues yo les doy a cada uno de ustedes unas palabras El que más palabras acierte Diciendo si el significado es el real Pues le voy a dar adicionalmente algo a los regalos que ya son de ustedes A su merced, que le entregaron esos productos especiales con mucho gusto Y a usted, mi querido amigo, que también entregaron unos desodorantes ligas mayores Son totalmente de ustedes Pero tenemos un regalo adicional La veo como muy seria No, yo soy así No, pero mire esa sonrisa tan bonita ¿Ustedes no le han dicho que tiene una sonrisa hermosa? No Pues yo sí se lo voy a decir Gracias Para que se ríe harto, además que es muy linda ¿Comenzamos contigo? ¿Te parece? Sí Sí Bueno, preparada La palabra que te corresponde es la siguiente Psicofanta Psicofanta con S ¿Qué quiere decir psicofanta? Mucha atención ¿Delator o receptor? ¿Qué te suena psicofanta? ¿Delator o receptor? A la una, a las dos y a las tres ¿Delator? Delator Una persona psicofanta puede ser delator La camarita es la única que nos dice si sí o si no Camarita sí o no ¡Sí! Bien, Karen Eso ya le saqué otra sonrisa Muy bien, muy bien Cristian Mi querido amigo ¡Ojo! Uy, le tocó como fácil que a ella Ah, perdón, a él Roña ¿Qué es una roña? Suciedad o ansiedad Roña Suciedad o ansiedad Cristian A la una Ansiedad Ansiedad Roña, ansiedad La camarita es la única que nos dice si sí o si no Camarita sí o no ¡No, socio! Roña es suciedad ¿Para qué? ¿Se acuerda cuando dicen que una persona roñosa? Sí Bueno, ahí está No se preocupen Bueno Porque vamos uno a uno Tranquilo que todavía no se va Calencita aquí ahí, pues al ríese ¡Esa! Va ganando Donde usted llegue a favorecer la siguiente palabra Salir aceptada El regalo es para usted porque él ya perdió una Tú yo veré concentradita, ¿no? Uy Ponga la palabra Re-fosilar Re-fosilar con C ¿Qué quiere decir? Retractarse O divertirse groseramente Re-fosilar Retractarse O divertirse groseramente La cosa está empatada Sí La cosa está empatada siempre Cuando usted no la embarra Porque si la embarra ya sabe La primera la salió bien Cristian Concentrado La palabra es Pérez Pérez con Z y con R Pérez ¿Qué quiere decir? Esquina U Honor Pérez Pérez es una esquina O es honor A la una A las dos Y hasta Bueno, es Honor ¿Me está preguntando? No, esquina, esquina Esquina o honor Esquina ¿Última palabra? No me pone a dudar mucho Esquina Honor Honor Ya, última palabra Última palabra Honor Última palabra Última palabra Honor Señoras y señores Camaritas ¿Sí o no? ¡Sí! ¿Eso? ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo se llama eso? ¿A de paso? Sí Tuve buena suerte Bueno, vengan para acá Los dos Pongan aquí el regalito Los dos Se ponen la manito atrás Y ya saben El que haga favorecido El piedra, papel y tijera Se lo lleva Preparados La mano atrás La tuya también A la cuenta mía de tres ¿No? A la una A las dos Y a las tres Empatados Otra vez Ojo A la una A las dos Y a las seis ¿Qué gana? Ganaste tú, Cristian Un aplauso grande Mire, público Lo aplaude el socio Con mucho cariño Muchas gracias ¿Cómo es que se llama Nuestra presentadora La caleña que la acompaña? Mónica Mónica ¿Le manda saludos a Mónica o no? Un saludo para Mónica Ya en el estudio Está Y su merced Le va a mandar saludos Al comentarista de deportes o no? Sí Un saludo a Paulo Sí Y nada Un saludo Un saludo ¿Cómo se llama el niño? O la niña Isabela Y sabe, tiene un bonito nombre Igual que mi nieta Sí, así se llama Muchas gracias a los dos Y ya saben que estamos en este programa Que se llama En las Mañanas con Uno En las Mañanas con Uno En las Mañanas con Uno